¡Hola chicos! El coro de mi amor, de mi corazón, bienvenidos a un nuevo episodio de este fabuloso juego GTA V Online, otra carrera de GTA V Online Pero, 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 esta es de transformación Y no vi como se llamaba, algo de monte, ¿no? Monte oscuro, o algo así, uy, 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 no, no empiecen Y pues me gustaría que dejaran un like, un comentario, se suscritan, si están viendo este video y no están suscritos La verdad no sé qué están haciendo aquí en mi canal, y la recomiendo, les recomendaría es que se suscritan a mi canal Para que no se pierdan ninguno de esos, uy, se va por la pared, pero este es Dios, ¿o qué? Para que no se pierdan ninguno de mis videitos, porque soy súper conocido en todo el mundo, entonces pues Pues ya, para que no se lo pierdan y se suscriten de una vez, de una vez a mi canal y no haya más tiempo en espera Entonces me voy a callar y me voy a centrar, porque no sé lo que estoy diciendo Uy, el ar de fuego Uy, 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 uy Esto es, esto, 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 que es Uy, que me mareo Eso no sé, les repito, no sé qué es eso Quizá un turbo, quizá no I don't know my friend Vamos a bajar ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Sigue siendo... Bien, ahora somos una lanchita Bien, bien, bien Vamos en primera posición, vamos muy bien 63 puntos, estas carreras son muy largas Pero la verdad es que ni te das cuenta de todo lo que estás pasando por aquí Al menos que sea una subida como la de... Me acordaré, me acordaré del nombre Como la de... Ascender o ascendencia o algo así Que tienes que estar subiendo y después bajando, subiendo Y después bajando, entonces Eso no me gusta como que mucho, pero pues bueno, lo que hay Uy, 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 no serán los más rápidos del oeste, estos también Vamos, vamos, vamos Aplástalo, aplástalo, aplástalo Bien, vamos de nuevo en primera posición Sub Bien, bien, bien Y más adelante está una transformación Que no sé de qué sea De moto, de moto, de moto Bien, perfecto Perfecto Vamos, vamos, vamos Y, bien Hagamos el caballito rápidamente ¿Qué moto es esta? La mía Sí, sí, sí ¡Uh, quítate! Bien, turbito Uy, no se ve nada Bien, 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 bien Vamos Caballito, 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 caballito Sí, ya lo sé No les voy a hacer como caballo, pero bueno Y avión otra vez Y de nuevo en el triángulo de las Bermudations Y después vamos a ir para arriba Joder Bien, bien, pero aquí no te hacen irte de lado Ni nada Uy, pero te hacen irte de cabeza Uy, 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 uy Uy, 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 qué mareo Vamos, bien, vamos, bien Ese loco, ese loco ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Vamos, vamos, vamos Uy, estos cuadritos Shark Tiburón Ahí te impulsan a que compres tarjeta Shark De hecho ahí vienen las tarjetas No me había dado cuenta de eso Es para que compres todos los aviones Y los modifiques ¿Se pueden modificar los aviones? La verdad es que no lo sé Bien No, ya vi No, no, no ¿Y el otro sigue vivo? Sí, no, me lo creo Bueno, por lo menos no estaba tan lejos del punto No, no Todo por querer explotarlo ahí El karma, el karma Mis amigos Mis amigos, el karma No lo ocupen nunca Más bien Nunca, nunca hagan cosas malas Porque les va a atrapar el karma Y les van a pasar cosas feas Como las que a mí me acabó Me acabó de pasar Uy ¿Qué? ¿Puede que explote su avión? En GTA 5 No, no No se vayan a asustar, por favor Eh Otra vez Avión Bien Oh No me explotes, no me explotes, no me explotes Bien Y Estamos en el Monte Chiliad Supongo Por eso se llama monte Se llama Montaña de Neón Monte Montaña Es casi lo mismo Uy Bien Uy Qué buena Qué buena bajada Qué buena bajada Qué buena bajada Uy Quítate No tengo tiempo para esperarte A que te quites de mi camino ¿Cuántos puntos faldan? No Tengo que aquí que volar No No Quinto lugar No No Posiblemente Posiblemente Si no hubiese chocado Estaría en uno de los mejores lugares Pero como choqué y soy idiota Pues es lo que hay Chicos Bueno Vamos a estar dejando por aquí Cuídense mucho por si me mal Les dejen un like Suscrítense y compartan este video Para que me ayuden a crecer Y así seamos una familia de Marraquitos y marraquitas Y seamos todos unidos Como familia Cuídense mucho por si me mal Les mando un beso Donde sea que se encuentren Y pues nada Adiós Chaito Bye bye Adiós